hola amigos muy buenos días con todos en esta oportunidad voy a enseñar a cómo emitir nuestra boleta de venta electrónica bueno lo primero que tenemos que hacer es ingresar a la página de la sunat no estamos en la página nacional nos vamos a la opción operaciones en línea aquí ingresamos a mis trámites a mis trámites y consultas y aquí nosotros podemos ingresar con lo que es con nuestro rojo con dny no con cualquiera de los dos en este caso ya una vez ingresado con nuestro rojo y nuestro clave sol nos aparece esta ventana nos vamos ahora nos vemos a la opción empresas luego nos vamos a ver qué es el comprobante de pago bajamos un poco aquí donde quise el sistema de emisión son bajamos un poco más aquí nos vamos a la opción dice boleto de venta electrónica hacemos clic y acá hay una opción que dice emitir boleta de venta hacemos clic ya ahora si nos cargó la página ya nos aparece esta ventana y hay varias opciones no por ejemplo que nos dice indique si es una boleta de venta de exportación en este caso va a ser no para este ejemplo ahora dice selecciona el tipo de documento y número de documento del cliente adquiriente o usuario de la boleta de venta mira acá al costado vemos que hay varias opciones por ejemplo ahí para poder emitir un boleto una boleta sin documento aquí hay para documento nacional de identidad con carrera de extranjería con un registro único de contribuyentes pasaporte entre otros no para este caso yo voy a emitir una boleta de venta con el dni podemos emitir sin documento también siempre en cuando esta boleta no supere los 700 soles si ya supera los 700 soles necesariamente tenemos que ingresar un dni un roc un pasaporte uno de ellos no una de estas opciones pero yo voy a emitirle con dni aunque no supera los 200 soles acá ingresó el dni de la persona que me está a quien se va a emitir no y automáticamente hacemos clic afuera y automáticamente ya nos aparece el nombre o razón social de la persona ahora nos vamos indique si la boleta de venta se emite por un pago anticipado en este caso es no otro indique si consignará el establecimiento del emisor o identifique si la venta es por el emisor itinerante en este caso es no indique si consignará la dirección donde entregue el bien o preste el servicio en este caso también es no indique el tipo de moneda de la boleta de venta hacemos clic aquí abajito y mira hay varias opciones igualito puede ser en soles en euro en dólar en dólar canadiense libra yen corona sueca franco suizo hay varias opciones en este caso sólo es sólo es soles es la moneda nacional no ahora vamos a siguiente indique si la boleta de 20 tiene descuentos o deduzos anticipos en este caso es no y acá dice indique si la boleta de 20 tiene impuestos selectivos al consumo en este caso también es no indique si la boleta de 20 tiene operaciones gratuitas en este caso también no indique si la boleta de 20 tiene cargos u autostributos que no forman parte de la base imponible de IGN en este caso es no y luego ponemos en continuada un dato adicional nos automáticamente acá por ejemplo nos aparece en la estrella la fecha de emisión actual pero nosotros podemos emitir hasta con dos días de anteriores a la fecha actual no podemos emitir con fecha actual o con dos días de anteriores hasta con dos días podemos emitir yo lo voy a dejar con fecha actual ya luego nos vamos a la opción no dice adicionada aquí vemos pues si es un bien o un servicio una boleta que estamos haciendo ya por ejemplo en mi caso va a ser un bien el tema de cantidad ya que ustedes lo ven depende de su caso de ustedes no por ejemplo va a ser en el mío va a ser 2 ahora en el tema de unidad aquí aquí depende de lo que tú estás vendiendo puede ser la puede ser unidad kilo caja paquetos no se depende no hay varias opciones en este caso yo voy a poner millar ya millares donde dice código si tiene código el producto lo pone si no tiene no lo dejas en blanco no hay problema en la descripción que voy a poner dos millares de papel eso va a ser mi descripción para mi ejemplo no para el ejemplo lo demás lo dejamos tal como está ahora donde que dice el valor unitario el valor unitario es el precio de venta menos el igb ya ya por ejemplo mi precio de venta de mil del papelón es 35 soles esto incluye el igb entonces le saco el igb lo divido entre 1.18 y esto sería mi mi valor unitario o mi base imponible yo lo puedo copiar y acá lo puedo pegar lo demás tal como está lo dejamos y solo ponemos en aceptar y ya está este es un esto es de un producto si quieres agregar más productos igual te sigues adicionando sigues adicionando en este caso solo voy a trabajar con 12 para este ejemplo ya luego nos vamos a la opción donde dice continuar luego nos vamos a ir donde continuar y acá tenemos una previsualización de nuestra boleta electrónica como acá mismo dice preliminar de boleta de venta electrónica bueno en este caso todo está bien mi moto está exacto los datos del control bien también están bien no tengo el problema y solo le pongo en emitir nos aparece esta opción donde dice está seguro de emitir una boleta de venta electrónica le ponemos en aceptar y listo y de esta manera mire ya se ha generado nuestra boleta de venta electrónica ya aparece un número de serie esto lo podemos enviar al correo electrónico yo lo envío por ejemplo al correo electrónico por ejemplo yo le envío a la siguiente dirección electrónica o lo puedo descargar aquí ya tengo la boleta descargada esto lo pueden enviar aunque sea por medio del whatsapp y todo lo demás y bueno amigos eso es todo por hoy si les gustó el video dale like comenta y comparte y si tienes alguna duda o consulta nos puedes escribir en la cajita de comentarios hasta la próxima y y y y y y y y y